y mate al samán de la suerte y con su sombra de fortuna te cubrirá Hola, bienvenidos al sorteo 67-64 Estamos en el samán de la suerte y para hoy jueves 10 de febrero nos acompañan los delegados de la empresarial y lotería del Cauca en funcionamiento, las baloteras Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecto a nivel nacional en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y ahora vamos a ver el resultado para el samán de la suerte 1, 7, 5, 9 El resultado lo verificamos juntos ganador el número 1759 1759 número ganador, delegada eso es correcto Es correcto Gracias a todos, felicidades y recuerde que si quiere ganar ganar de verdad, juegue el samán de la suerte